Miren chicas, ya me alisté, voy a llevar al niño al parque, como él me pidió, lo voy a llevar y pues nos vemos en un ratito. Chicas, ya nos vamos al parque, ya estamos aquí en la troca, mi niño ya está aquí atrás de mí y voy con mi hija y mi niño nada más. Ya me arreglé, me puse esta chamarrita, me voy a poner el saco, pero saben que ya está fresco, hace rato se sentía el calor, pero ahorita ya está fresco y en el parque va a estar haciendo un poco de frío, entonces me llevo la chamarra y allá les filmo cuando estemos en el parque. Ahora pues es domingo y es tarde. Miren chicas, ya andamos aquí en el parque, allá va mi niño y mi hija. Lo traje pues porque él quería venir, me traje mis botas, miren. Pero aquí vamos. ¿Qué? Ese ya es trashpa, tíralo a basura. Voy a comiendo un dulce de esos que van en anillo y me está dando la basura. Él me pidió que quería venir al parque y pues lo traje y quiero llevarlo allá al observatorio a ver la otra semana si podemos ir. Allá se mira todo para acá y está bien bonito. No sé si alguna de ustedes haya ido. Tal vez las que ven en Los Ángeles aquí sí han ido. Bájate por las escaleras, bebé. Tal vez ellas sí han ido y está muy bonito, allá se ven todos los planetas. Me gustaría ir y llevármelas para que conozcan para allá. Miren acá hay canchas de baño. básquetbol. Recuerdo que antes aquí había como para hacer ejercicio, pero ya no hay. Traje un té, aquí traen un té. Destrábatelo tú boys. Tú puedes, destrábatelo. 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 ¡Apúrate bebe! Destrábatelo bebe. Ándale, tú puedes. Tú puedes, ándale. Ahí está, él feliz jugando en la arena. Estás echando columpios allá. Ahí está. Ahí está. El boy es como se pone en el columpio. Ahí está. 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 Aquí vamos a ver los patos. Miren, allá está mi niño y mi hija. Acá vamos al lago. No crean que es un agua muy limpia. Pero aquí este es el, bueno, yo le puse el parque de los patos porque hay patos. Y ahí le gusta venir a ver los patos. Me dice, quiere venir a ver los cuacuas. Y el labro que no lloró. Se cayó, pero no lloró. Siente, chicas, que con estas botas yo no me canso. Aunque están altas, ya vieron ustedes en el videíto que les subí. De mi outfit. Entonces, nada más que tuve que dejar de hacer ese video porque el otro celular ya no me quiso grabar. Y pues ya tuve que empezar este vlog. Quería hacerlo juntos, pero no pude juntarlo. Vamos, Bryce, vamos. No le peguen mucho que se va a ir allá al lago. Acá, mira, Bryce. Allá juega con la Zuni. O aquí, allá. Luego vamos a ver los cuacuas. Quiere jugar este fútbol. Ok, a ver, juega con la Zuni. No, allá adentro no puedes entrar, bebé. Ahí no se puede entrar. Ándale, juega para que vayamos a ver los patos luego. No, no se van. Los cuacuas no se van. Apúrate. A ver, aviéntamela a mí, Zuni. Juega conmigo si él no quiere. Ya se amachó ahí. Porque quiere ir al primero, quiere ir a ver los patos. Vamos a ver los patos. Vamos a ver los patos, pues. Llévate la pelota. Ay, no, yo no puedo. Mira, traigo las cosas aquí. Dásela a la Zuni. Es que traigo aquí las cosas. No se me ocurrió traer mi bolsa. Traigo su agüita de él. Y me traje yo un tecito. Este tecito, chicas, les tengo que mostrar. Este té, como me ayuda a bajar la azúcar así bien rápido. Y me lo traje para tomármelo para cuando llegue. Hacer unos tacos de pescado y poder comerme unos tres, aunque sea. Ahorita, en la mañana, pues, como vieron en el otro video de, hice, este, unos pancakes. Comí pancakes, comí fresas, con plátano. Y, pues, en la mañana, yo sé que esa no es una comida, pero me tomé un shake, que es su planta, por una, por un desayuno. Me comí los pancakes y no he tenido hambre, porque a veces no como si no tengo hambre, porque luego siento que no, no puedo ni caminar de llena. Mira, miren ahí. ¿De aquel lado, Zuni? ¿Dónde está ahí bajito? Me da, me da cosa a mí el agua, no sé. ¿Qué? ¿No, cuando vinimos con Charlotte? Como a tanto se fue ocurriendo ahora en frente. No sabía. ¿De este lado de acá, hijo? De acá. Allá, ahí, ahí, ahí. Ahí donde está bajito, ahí me da, no sé qué que se ponga. Allá, Bryce, allá. Ahí, porque ahí está bajito. Y acá, miren, chicas, no sé cómo esté de hondo. Yo le tengo miedo al agua, no sé por qué de una vez que me andaba ahogándolo. Cuando llegué aquí, recuerdan que les dije, después de ahí donde llegué, como a los, como al año y algo, nos mudamos a unos apartamentos que está allá por la, está un restaurante que se llama Taurino. Nos mudamos ahí, ahí, estos apartamentos tenían piscinas. Donde se me ocurrió meterme a mí y si no sé nadar, pues me andaba ahogando y una niña como de cuatro años corrió a sacarme. Y pues de ahí para acá, cuatro, cinco, no, tenía ocho, miento, tenía ocho años esa niña que me sacó. Pues me salvó la vida porque yo no sé nadar, chicas. Así es que le tengo temor al agua. ¿Qué vas a hacer, Bryce, al fin? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Por acá, pa, por acá, ahí me da miedo, aquí, ahí, acá está hondo, yo creo, por ahí, háblales ahí. Ahí, diles, diles que vengan a los cocuacos. Aquí está ella, ahí se va a esperar. ¡Mam! Va a poner la pelota ahí, espérate. ¡Mam! Sí. ¡Otra, otra baby cuacuas! Allá andan adentro, mira, allá andan los baby cuacuas. Háblales ahí, a ver si se acercan. ¡Mam! ¡El baby! Yeah, ahí está la mamá. Acá está el papá, mira. Mira cómo se veía la pelota. ¡Mam! ¡Oh, se veía bonita! Como un paisaje, ¿eh? Yeah, looks pretty. A ver, enséanlo así, miren, mi hija tomó una foto y le digo que se veía como un paisaje, se ve muy bonito. ¡Mam! 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 Bryce, 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 ¿guay qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son? Guay cuacuas, dice. Miren, ahí va un helicóptero. ¿Dónde está? ¿Hasta allá va un helicóptero? ¡No! Está precioso el paisaje se ve ahorita aquí, chicas. Muy bonito. Miren, hasta allá está el laguito, hasta allá. Allá donde está aquella piedra redonda termina. Y se viene para acá. Allá no sé qué es, la verdad. ¡Zuny, allá enfrente, qué es! ¿Qué? Allá. ¿Ves? Porque más alrededor de allá, es como un andero, ¿6? ¿Tienen parís ahí? ¡Oh, es para hacer fiestas? Sí. ¡Oh, dice mi hija que es para hacer fiestas! ¡Cree! Tanto tiempo viviendo aquí, no sé para qué son. Miren. ¿Les gusta este paisaje? A mí me encanta ver. Aunque el agua está sucia, pero pues los... A veces hay personas que vienen a pescar. Hay pescaditos, nada más como de hobby. Como de deporte, vienen a pescar, pero nada más de deporte. No lo dejes que se arriben mucho, ¿eh? ¿Qué ando el helicóptero arriba? ¿Sabes qué andará buscando algún maleante? Miren, el sol ya está nublado, aunque está alumbrando muy bonito. Miren qué bonito paisaje. ¿Cómo se mira? Se mira bien bello. ¿Qué pasó, bebé? ¿De dónde? ¿A dónde? Ok, vamos de aquel lado, bebé. Corre, allá vamos a sentarnos. Vamos a ir para allá, vamos a ver las bancas para que estemos viendo el atardecer. Mi hija y mi hijo. Oh, sí. Zuni. Zuni, Bryce y yo. Ándale, bebé, ándale. Vamos a sentarnos allá en las banquitas. Nos vamos a aquellas banquitas a sentar, chicas, un rato. Mira el bebé white. Mira, mira, mira. Oh, ya, ya, mire. Es que tienes que traerles comida para que se acerquen a ti, Bryce. Tienes que traerles comida. ¿Para qué se acerquen? Miren cómo pescan nada más por deporte. Porque esos pescados, pues no. No es para comer, pero. No nos podemos ir por abajo, Zuni. Ya, pero vais a ir por aquí. No, por abajo. Fish, fish. Fish. No, papá, no ha agarrado fish todavía. Miren, ahí tienen la caña para pescar. Ahí, Bryce. Bryce, ahí. Quiere ver el tren que va a pasar. Le encanta ver los trenes. Se asustó. Se asustó, pero le encanta ver los trenes. Súlta. Mira nomás. Suéltalo. Suéltalo ya. Bryce, ¿quieres ver o no? Le asustó. Ok, pa, él tiene que pitar para que las personas se muevan donde están y él pase. No te asustes. pues miren ya se paró aquí el tren ese es también a veces un problema que se hace mucho tráfico porque donde se para pues tiene uno que esperarse hasta que se mueva no sé hasta cuando se vaya a ir pero bueno él va porque piensa que los patitos se van a quedar ahí pero no miren se van a ir ahorita que llegan ellos quieren comida bebé les hubieras traído pan para darles para que se queden ándale pues le da miedo y quiere ver miren miren los patitos miren como se ve el sol de aquí ay chicas aquí se ve bien lindo siéntate aquí bebé mire ay me senté aquí en la banca me senté ya aquí ok quiere ir que va a ir a ver ok ellos se van a ir a ver allá no sé qué le da miedo me da miedo como pita el tren así son las cosas chicas se encontraron los trenes chicas aquí miren ahí está pasando uno y el otro está de aquel lado por eso fue que se paró el otro pero se encontraron y allá está mi hija miren allá tiene al niño le da miedo pero quiere estar viendo miren chicas me encanta el pelo así me gusta la verdad me gusta como me queda después de la de que se lava miren me maquillé me puse un color aquí anaranjado nada más que no se nota y aquí me puse un color como piel algo así mis uñas que me hice ya las traigo maltratadas pues porque hice uñas y pues ahí es aquí estamos ahí ahora el pelo sigue pasando está larguísimo está bien largo pero aquí estamos chicas yo creo que nos va a agarrar la noche bueno ahorita se está ocurreciendo temprano vamos a tardar un ratito más aquí y ya nos vamos a ir miren aquí estoy sentada se me ve la llantita aquí estoy sentada en el parque no es el cohete ¿no? ¿sí? vámonos mejor vámonos vámonos maybe firework ok ya nos vamos chicas ya se está este oscureciendo miren ya se metió el sol ya se va a oscurecer y pues este parque está muy acá muy lejos de mi casa aislado casi ya no hay gente hoy dice que es el super bowl center dice suny debasta jlo shakira si no es half time ¿cómo? ellos van a debutar performer toma oh ok cálmate bryce miren ya va peleando con hermana ahí ¿qué quieres? tu toy? ¿qué? lo que te dan es falta qué bonito mira estás acá ay no se movieron ¿verdad? nomás se hicieron ya vamos porque el tiempo pasa muy rápido no se ha comido la nieve ¿qué? vamos de Dollar Tree pizza ¿qué? Dollar Tree pizza ¿quieres más pizza de Dollar Tree? no vamos a ir mañana vamos ok ahora quiere pasar a Dollar Tree a traer pizzas de las chiquitas él hizo unas en la mañana bueno en el otro video les dejé como cuando las hice así así gol corre 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 I'm coming against ya I want to play ahhh ahhh ahhh